Creepypasta de esquividito y let, era un día como cualquier otro solo que llovía sangre, pero no le tomé importancia porque estábamos en mi casa yo y un amigo donde estábamos viendo unos buenos momazos de venta y reparación y unos boits memes todos rancio al chile que pedo con esos vatos que sobreexplotan al pobre troll face, cuando estábamos en tendencias y vimos un curioso nombre esquividito y let, dijimos jaja que pedo una cabeza en un retrete y nos aventamos todos los capítulos los shorts e incluso temporadas y nos vimos las teorías del plasma gecko al chile se las recomiendo, pero algo no cuadraba resulta que yo estaba enamorado de la mujer televisor y sin tiempo que perder decidí hacer un ritual satánico para invitarla supongo que era posible ya que doom studio pudo invocar a una tv woman diablo así que proseguí, hice los rituales diciendo esquividi padre por siempre esquividi padre es dios al revés como un tv man y se abrió un portal dimensional dimensioso del que salió la mujer televisor, no lo podía creer tenía frente mía al amor de mi vida y fui en berguiza a pedirle matrimonio pero en vez de eso me agarró del cuello a mi y a mi panita y nos llevo por el espacio espacioso al universo de esquividito y let, yo me saqué de pedo porque mi amigo no estaba conmigo y porque la mujer televisor desde cuando podía hacer eso, pero no le tomé importancia, fui con los pibes camarones en toda la base preguntando por un morro todo meco y los malditos solo sacaban el pulgar, les pedí que me volvieran un pibe camaroso pero me dijeron que no al chile no se que pedo, con ellos si ser un cyborg debe estar bien vergas así que para molestarlos sin querer trone una máquina de la base que era un generador de luz y se les fue la luz a toda la base y yo no mas me estaba riendo y les dije para que se sientan en cuernavaca hijos de la chingada y entre 5 hombres camarones me tiraron al piso y me metieron una putiza además me arrastraron a una habitación oscura, yo estaba bien cagado del miedo porque estaba lejos de casa y lejos de mi milanesa de pollo y por recordarlo me estaba muriendo de hambre no obstante pude ver como un ente bronil muy sensual y malvado se estaba acercando poco a poco a mi yo no sabía que hacer porque al chile no podía ver nada y hasta cut se acercó a mi y me dijo yo pegué un pinche gritote porque era un demonio que se apareció en mi sueño por la paliza que me propinaron los pibes camarisiacos pero no le di importancia resulta que la habitación en la que estaba era con un hombre muy sexy que se llamaba daf explosivo o algo así y me dijo que por qué mamada había hecho eso si ya estaba a punto de ganar su partida del fodnite y me dijo que iba a ayudarme a encontrar a mi amigo pero que por eso ya no y que además ya estaba muerto y lo habían vuelto una taza de baño ya que la mujer televisor se equivocó de base y lo dejaron en la de los retretes hija de su chingada ahora con quien voy a compartir unos buenos momos si el maldito ya ni brazos tiene y el señor detonador me dijo que había una forma de la que podría compensarlo para ayudarme a rescatar y salvar a mi amigo antes de que el virus tiktoker lo consuma para que acto siguiente apareciese al lado de aquel sensual hombre y este me dijiese tú te quedarás aquí conmigo por toda la eternidad para que aprendas que plasmageco es el canal más god ahora pagarás tu deuda por toda la eternidad ya que quedaban dos vatos y iba con pura arma dorada y jamás escaparás de esquivir y diablo god ja 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 ese mismo ente me miró y me besó ahora mismo escribo esto desde la serie por favor ayúdenme y díganle al verdadero da fart que haga a los capítulos rápido que su versión malvada me tiene atrapado por hacerlo perder su partida del fornais del cual el pendejo no sabe apuntar un arma x de por favor llevo años atrapado en este lugar al menos es un bonito lugar ya que la serie es muy god y más por plasmageco que hace vídeos de los chidos pero mi locura cada vez se va expandiendo más al solo ver tazas de baño por favor necesito ayuda para salir que debo volver a mi casita ya que deje la olla de los frijoles prendida y los cabrones del gas me lo van a cobrar todo